bienvenido a todos nuestros estimados del auditorio de polémica al otro lado de fuente el día de hoy pues me encuentro como siempre de lujo acompañado de mi buen amigo licenciado francisco caballero maestro de maestros del suroeste de guanajuato luis aguilera de el chino de péngamo 2.0 que está listo y dispuesto aquí checando como siempre el dato y la situación de la información que el día de hoy tenemos para mi nombre es guillermo lópez de panorama bajío les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos el favor de su atención a este programa de polémica al otro lado del puente pues iniciamos licenciado luís déjenme iniciar con algo bonito sí por qué por qué esta entrada porque ven ya si vea inquieto a luis raúl vea inquieto a mi hija maribel vea inquietos pues a muchos compañeros por allí jóvenes todos ellos al profe no lo veo inquieto porque pues él ya igual que yo estiro pues ya ya traemos esa esa hermosa cualidad que el paso del tiempo nos da traemos ya paciencia como jo como jo claro en el personaje bíblico no joven barbón allá candidato de morena ese también está igual que luis raúl y maribel muy impulsivos la misma juventud pero dice por ahí un proverbio que el mejor remedio contra la juventud es el paso del tiempo y que ese tiempo nos va haciendo más prudentes más pacientes y pues dicen que hasta más sabios yo diría que hasta más tarujos pues adelante luz raúl ándenle calme esas ansias de novillera hombre nos traen en frial y con las campañas ya arrancaron y ya este pues hay mucha información y muy buena bueno pues qué te parece si antes de quieres que entremos en materia con lo de la política o tocamos primero con que nos arrancamos bueno bueno pues vamos arrancándonos con el tema que atañe a todos y es la salud yo creo que es muy importante la salud de todos y cada uno de nosotros el tema ha venido así como que quedándose de ladito y se ha venido reactivando la economía la gente ya sabemos que tenemos que hacer es nuestra sana distancia las medidas de seguridad y higiene que ya todos conocemos y que todos tenemos que tener muy muy en cuenta vitaminarnos eso sí para estar preparados a un vuelvo a agarrar porque eso de eso depende la vida o la muerte entonces viene el tema de la vacuna aquí en el municipio de pénsamo porque anunciaron que ya va a llegar en la región en ciudades como manuel doblado con el ámaro león estarán en este fin de semana según lo que tenemos de información el sábado para ser precisos estará por ahí en las ciudades que mencioné no han doblado por amar y león y pensamos que es el segundo etapa y si ya enseguida en segunda etapa y la gente de pengamos desesperada y que cuando aquí en pénsamo y pues empezó a hacer y con la cuestión de la política que ya empezaron las campañas pues más se politizó esta situación pero debemos de mantener la calma de ser mesurados hay que tener en cuenta licenciado luís raúl amable tele auditorio que solamente son seis los laboratorios que están produciendo esta vacuna seis laboratorios a nivel mundial se imagina cuántos millones de personas somos las que tenemos que ser vacunadas no había ni las jeringas según lo que tenemos entendido y platicamos con especialistas en la materia con neumólogos y algunos amigos este de la profesión médica pues que los los las fábricas de producir las jeringas y y producir la vacuna no han sido suficientes son más de 200 países a los que se están mandando en méxico es uno de ellos entonces van mandando que un millón de vacunas 800 mil un millón 200 pero que se ha mandado no no ha pasado ni siquiera del millón y medio de vacunas los embarques que ha recibido el gobierno federal entonces para los 127 millones de mexicanos que somos pues debemos de mantener la carna quítenle que seamos 100 vamos a quitar 27 que no se van a vacunar pero los otros 100 tenemos que tener calma pues no queremos ser el número uno se dijo desde el inicio que se anunció lo de la vacuna que primero iba a ser la gente que estaba al frente quienes los médicos enfermeras este personal de salud químicos para médicos ellos iban a ser los primeros que iban a recibir esta vacuna después las personas de la tercera edad que son las más vulnerables es el grupo pues donde estamos más estamos más respuestas porque ese grandote es el mío un doble de verdad le recomendamos este café aquí en cuálesa especial con trincón una señorita muy atenta muy amable muy bien bueno pues con su permiso le faltó la azuquita mija yo no quisiera ni siquiera opinar ya ustedes el auditorio conocen y saben mi postura contra el kobe y no la voy a cambiar jamás yo he visto por ahí que hay comentarios que me dicen ahí está pinche camarillo y tú que no creías yo mi postura es la misma de siempre el kobe claro que existe el kobe existe como existe el cáncer como existe la diabetes como existe hasta el canijo sida hombre el sidral fíjense ustedes que yo en mi juventud como me paniquearon con el sidral con el sida y creo que a todos los de mi generación no sé si a usted le llegó a tocar profe como nos paniquearon y luego en ese tiempo pues yo estaba jovencito era acababa de brincar lo que es la pubertad para entrar a esa etapa en que en que los deseos sexuales se afloran y salen películas como aquella de bellas de noche con jorge rivero que salían unos borrazos allí un billete de a 500 que decía las formas más atractivas de chacha montenegro chacha montenegro pilar pellice dice la vega híjole se ponen así con los ojos cuadrados los instintos propios de la juventud y sueltan ese borrego del sida imagínense ustedes así ok pero que usted tenía un bar aquí en penjamo o que era un centro tuve dos tuve un centro nocturno y tuve un restaurant bar así es pero eso ya fue muy a cambio esto fue a partir por ahí del año del 2000 y luego en el 2000 2004 entonces este caray te encargo una cucharita reina niña una cucharita entonces también se armaba bellas de noche ahí en su barrio si claro que si no 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 pero volviendo al tema entonces este como nos 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 traumaron como nos este pues atemorizaron con con ese tema del sida y hoy hoy sucede lo mismo con el cobre a ver el remedio contra el sida cuál era con no andar abstenerse abstenerse de andar de promiscuo de promiscuo con quien no debe uno o si andaba usted de promiscuo pues usar su condoncito que nos dicen ahora en relación a y en ese tiempo también cuánta gente no nos dijeron que se había enfermado de sida y no había remedio era incurable decían hoy hoy ya no le tenemos miedo al sida y yo conozco yo conozco a galanes otoñales como un servidor a hijo de la jijurria que traen dos o tres parejas por ahí a la vez tienen dinero para hacerlo pues qué bueno que disfruten la vida pero ya no es el mismo como como es ya no es el mismo temor a aquella enfermedad ya ya pasó y que ocurre con el famoso coronavirus es la misma situación si yo ando abrazado si yo ando abrazando a juan de la jodida donde quiera donde quiera sin la debida protección lógico que más de alguno a mis amigos por evento que hacen de canto su profesión qué es lo que pasa por evento en diciembre en diciembre los contrataban ahí para alguna fiestecita ellos iban a cantar algún borrachín tipo camarillo se le subía lo camarillo se levantaba y se iba a cantar con él con el cantante lo abrazaba el otro le pasaba el micrófono aguagua cuánta cuánta cosa no quedaba allí en el micrófono entonces es lo mismo por eso yo esa es mi postura claro que existe existe el cob y claro que sí siempre ha existido no le habían dado la difusión que ahora le han dado las redes sociales pero no es para para este extremar tanto como dicho espíritu que no pan del cúmico no pan del cúmico yo esa es mi postura y siempre lo he sostenido y la voy a sostener y sobre la situación de la vacuna que la gente ahora quiere polemizar y demás y nuestras autoridades pues están ahí que no vamos que hay que decirle al desmanuele que la mande a penca cuando va a llegar no va a ir la gente no va a pasar lo mismo que hoy en león en león estaban atendiendo a gente de san juiz potosí ahí en los medios electrónicos en la televisión ahí se ve familias enteras y llega más vacuna y hoy mi mujer me dice vamos vamos a león y mi madre tú lo que quieres es ir a surtir tu negocio y a darte una vueltecita le dije no dije además es contraproducente porque al ratito vamos a la segunda aplicación a tener que ir gracias muy amable yo yo sí quiero ser textual y si dios me da licencia si dios este así lo quiere yo sí 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 quiero reafirmarlo yo por lo que a mí toca por lo que a mí toca muchachos yo no me voy a no porque yo tengo mis convicciones tengo mis principios y dice que si me cuido si me cuido con los medios que se me que yo que yo que yo yo considere pertinentes no la requiero a pesar de que tengo ya casi 63 años acabo de cumplir los 62 voy para ser perdón 63 voy para los 64 miren contra cualquier enfermedad a lo mejor no la vamos a eliminar pero el mejor remedio para apaciguarla a aminorarla inclusive hasta para no contraerla siempre siempre es la buena actitud la buena cara que le demos a la vida hombre muchas ocasiones el kobe a muchas personas les llegó a pegar por la depresión hay que no hay que dejar de olvidar que una depresión baja las defensas eso es el kobe una baja en las defensas matan malas ganas de no vivirle exactamente mi jefe y a las pruebas me remito cuántos millones de mexicanos somos 127 cuantos van muertos de kobe doscientos mil doscientos mil es como que dijéramos como quitarle a este sobrecito una unas tres este o cuatro partículas de azúcar cuantos muertos van hasta la fecha de cáncer un millón más el cáncer jode más la diabetes entonces nomás amigas amigos vuelvo a reiterarlo hay que seguir utilizando las medidas preventivas y no nada más contra el kobe contra cualquier cosa que hacemos por evento en la casa cuando hay infantes lo primero que les damos es un botezote así de coca-cola de lata o un vasote como que trae la muchacha si ahorita ahí fíjense bien como es el botezote que les damos a nuestros infantes y señores Raúl y ahí le puso la señorita así 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 está el botezote que les damos a infantes de cuatro o cinco años a la hora de la comida que estamos procreando ahí niños que el día de mañana van a tener diabetes con toda seguridad bueno un montón de cositas que minimizamos y que si es necesario acatar ahora las vacunas hay que decirlo las han pues hasta politizado para que es más que la verdad yo vi esto de la distribución de las vacunas pues muy desorganizado si un desmadre vale un desmadre así es me tocó por evento este cubrimos cubrimos ahí irapuato con el un día previo a la aplicación desde las dos de la tarde ya había las filotas para para apartar lugares para la vacuna en la noche hombre ancianos por ahí de arriba de 70 años ah porque mirapuato se aplicó en un primer término a mayores de 70 años y estaban ahí las pobres mujeres a la intemperie sentadas en sillitas de esas de esas de metal y resulta que el tercer día ya no había nadie y estaban yendo gentes de otros municipios a vacunarse ¿qué pasó? los espagos si los ponen adecuados porque es una ronaria como esta una ronita así con las sillitas van haciendo como filtros primero el primer filtro es para darte tu ficha después hay un segundo filtro donde te revisan la documentación después de ese segundo filtro ya te pasan para para que seas te apliques la vacuna bueno en la piedad lo hicieron por por filas y se ponían un doctor o una enfermera y ellos son los que van vacunando a las personas ahí las dejan durante 30 minutos para ver si no hay alguna cuestión de reacción si hay alguna reacción pues ahí te atienden ahí está todo el personal médico y de salud ahí del municipio del estado y de de la federación entonces te llevan si no hay salen y vuelven a entrar otra otra la gente muy amable es que así así se va yendo yo le sé pues porque los adultos mayores muchos están diabéticos es una miadera así nos dijo un señor en Irapuato dijo aquí no hay ni donde miar y así lo dijo textualito bueno es la espontaneidad de nuestra gente pero fíjese que que en los puntos donde se realizó se realizó pues allá en el estado de Michoacán en el Condoleo en Zamora en La Piedad pudimos ver que se llevaron baños baños portátiles en las afueras de las de las unidades deportivas o de los espacios donde se colocaron para que la gente pudiera el baño había hasta cuatro o cinco sanitarios pues este móviles pues que se colocaron y al interior de los espacios también había esos sanitarios no hubo ese problema lo más complicado fue para las personas que tenían alguna discapacidad eso sí fue ahí más complicado no sé por qué no los pasan directamente o sale algo del personal de salud alguna doctora dos enfermeras y pues que ayuden ahí esa gente porque si era complicado el primer día sí fue complicadito hubo personas que llegaron a las cuatro de la mañana y las filas duraron hasta cinco o seis horas ahí hasta siete horas llegaron a durar algunas personas ayer fue el día mundial de la salud ¿verdad? del deporte del deporte o antier no recuerdo si el día mundial de la salud si fue antier perdón y lo estaba platicando por ahí con mi amigo Moy Moy Cortés el candidato del partido acción nacional a la presidencia municipal de Cuerama inclusive a raíz del diálogo que sostuvimos con Moy él subió por ahí en su página una especie de reflexión y decía que el COVID lo bueno que había que tenía el COVID era que nos iba a hacer razonar para tratar de ser mejores formar un mundo mejor y que habíamos deberíamos de reflexionar en torno a eso a que para eso eso es la enorme lección que nos va a dejar el COVID pues yo pienso que a algunos pero a la enorme mayoría seguimos igual por aquí entre por acá pero sabe que licenciado Luis estimado el auditorio algo que sí nos está dejando con mucha enseñanza es tener una mayor higiene en nosotros mismos sí eso sí el lavado de manos frecuente el uso del gel el cubrebocas la manera en que estornudamos antes todo el mundo la aventaba el estornudo el que estornudaba más fuerte era más fregón sí y la gente se volteaba ahora no esas son medidas de higiene la gente ya tiene sus tapetes sanitizantes hay muchos negocios que te checan la temperatura ver cómo andas aunque sea otra cosa que no sea el COVID pero te están te están checando el uso del cubrebocas para que no estés expulsando bacterias y demás creo que nos están dejando pues a la vez de de que lamentamos la muerte de esos esos 200 mil mexicanos y muchos pecamenses muchos conocidos familiares y demás que lamentamos pero pero si nos está dejando esa enseñanza de que quienes ya pasamos o ya estamos aún con vida pues tenemos medidas de salud y de higiene más apropiadas así es ustedes conocen a Goyo Mendoza Omar Gregorio Mendoza Flores si lo conocen ustedes amable auditorio lo conocen al licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores a Goyito el amigo Goyito le mandamos un cordial saludo sabe que que opina él de toda esta situación Goyo dice que el COVID nos ha dejado también otro gran beneficio el saber leer los ojos de las personas si traemos el cubrebocas no vemos las expresiones de la boquita de la nariz porque a veces hasta un gesto con la nariz implica ya por ahí alguna situación y dice dice Goyo Mendoza que esa es una de las grandes ventajas que nos dejó el COVID saber leer los ojos de la persona y si es cierto porque con el cubrebocas ya no nos fijamos en otra cosa más que en los ojos en la mirada de una persona ahí comparto la opinión ya no vemos los gestos ni la cara ni la cara si nos ponemos el cubrebocas como lo hacemos tenemos un comentario aquí a ver quiero darle lectura dice Yadira a la Torre Torres dice el tema de las vacunas es complicado el CESA de Pénjamo no ha sido vacunado solamente el regional del resto de los que están al frente no se ha protegido y eso lo sé porque mi hermana no ha sido vacunada ojalá sea ordenado y llegue quien tenga que llegar no se pierdan a pesar de la Guardia Nacional no se que se refiere con a pesar de la Guardia Nacional que no se pierda los vacunas no, pero está muy resguardado ya que sacaron que dos muchachos se hicieron pasar por viejitos para los de Veracruz hijos de los mexicanos somos una chulada no y saben que eso es que al hijo lo hicieron con el afán de crear protagonismo venga, venga, venga por favor que creen una sorpresota acá por tu culpa me toman las páginas o sea en el carmito pásame agarra lo agarramos en la movida aclaró aclaró no es invitado y damos la más cordial de las bienvenidas ahí está el titán de titán primero más que nada saludar muy buenas tardes a todo el auditorio y la verdad sea dicha este esto fue de imprevisto coincidimos en el lugar y momento y hora indicada pero bueno a sus órdenes no 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 a ver cómo ven que le ando robando una empresa una entrevista que le yo creo que llegamos muy lejos no llegamos muy lejos o este o pega muy lejos también la entrevista no yo creo que al final del día eso ha de pasar que que asumo y supongo que sucede yo creo que al final del día son los tiempos políticos las campañas que ahorita ya están caminando entonces seguramente pues hay quien a lo mejor no le agradan las expresiones moderadas limitadas aunque hasta de cierta manera son diferentes entonces pues ahí están pero mira de todo está en también es lo bueno de ahorita porque algunas personas que puedan andar en campaña la ciudadanía les va a reclamar todo y si en el camino andamos entonces en el camino andamos yo quisiera aprovechar ahorita que tenemos aquí a hablarlo pues yo lo veo seguido convivimos inclusive en algunas ocasiones por ahí con él verdad pero usted amable auditorio pues a lo mejor ya tenía ratito que no lo veía yo quisiera que el algo así de una manera este centellante nos dijera que hace la luna donde anda o qué a ver qué pasó y lo viene informar con su playera y todo verdad no bueno yo creo que al final del día después del servicio público que nos retiramos en el 2012 este teníamos proyectos personales en pocas palabras trabajo y hago marketing digital en una agencia de publicidad entonces este yo soy mercadólogo de profesión y así es entonces este a eso nos dedicamos principalmente y algunos que otros negocios por ahí que intentamos hacer y por qué no un poco de deporte a la familia y por qué no a veces también este revisamos un poco de política que al final del día que al final del día bueno este creo que la llevamos en la sangre el negar o el poder decir que no nos interesa la política yo creo que serían sin negar parte de tu esencia no porque al final del día pues eres político has estado en el servicio público pero después de eso también por supuesto tenemos que seguir al pendiente de la vida pública de nuestro municipio porque aquí vivimos aquí estamos entonces tenemos que así como ustedes participan en la vida pública pues a uno también le interesa seguir este revisando el seguir un dar un seguimiento este estar viendo o haciendo un análisis de qué es lo que sucede en ella que muchos muchos lo acusaban de que terminando su mandato presidencial por ahí que eduardo luna se iba a evaporar civil de pénjamo que ya jamás lo volveríamos a ver y ahí está les digo que ya cada rato me lo encuentro en lo brasil o lo bromeo cuál es la respuesta que encuentro la carcajada agradable y sincera que se avienta bueno le diga es que hay que reconocer que la política la rumorología es el pan de cada día que si se va que si no se va que si vive en pénjamo que si no vive en pénjamo que si hace esto que si no hace esto al final del día eso pasa pero no yo creo que si en algún lugar se siente uno cómodo es en el lugar a donde uno pertenece al final del día llamémoslo con esas palabras donde te sientes cómodo de donde eres y bien dice un dicho que la tierra llama cuánta gente que vemos el ejemplo que se va llámese estados unidos llámese el df guadalajara cualquier rincón y regresan a pénjamo porque porque al final del día la tierra y la sangre ya aquí estamos chino usted cree en las premoniciones en las coincidencias en las casualidades del destino o bien maestro usted también en que hay ocasiones que hay una una situación que como que se entrelaza se entrelaza sin pensarla licenciado lalo luna déjeme decirle que ni para cuando pensaba yo este verlo aquí ahorita pero sin embargo en la mañana se dio una situación y estuvimos hablando de eduardo luna el sarraz en una comunidad en concreto en la comunidad de cruzitas de riquieros por ahí hubo un evento de campaña de de gollo de gollo mendoza precisamente yo fui a atender por ahí una situación de un litigio a preparar por allá los testigos que íbamos a presentar más tarde en la ciudad de irapuato y pues este por ahí me veo que llega a gollo pues ya me sumé le levantamos por ahí un videíto pero me llamó mucho la atención ver una de sus calles es la calle principal la de acceso a a cruzitas de de gutiérrez hay un lugar que se conoce como las cuatro esquinas y de ahí me llama la atención ver la calle como se llama ese tipo de técnica licenciado lalo luna le ponen piedra pues es es concreto con piedra ahogada concreto con piedra ahogada no soy ingeniero arquitecto y más menos era lo que me comentaban el personal que estaba en obras públicas y es concreto es una huella de concreto con piedra ahogada pues ese tramo de esa calle se llevó a cabo durante la administración del licenciado eduardo luna y me llamó mucho la atención veo que está intacto intacto el logotipo el logotipo de aquella administración amigas amigos impreso impreso ahí en la calle y eso pues caray se acercan por ahí algunas otras personas y de volada este evocaron la imagen de eduardo luna y por cierto felicidades es una obra intachable en que año fue pues seguramente fue en el transcurso del 2010 al 2011 y este en el último año de gobierno de la administración que fue 2012 fue cuando tuvimos un poco de reducción de las participaciones un poco mucho con mucho tuvimos la reacción en las participaciones y es donde viene a afectar un poquito en la parte del desempeño de la obra pública pero este si seguramente fue en ese en ese trayecto fíjese y ahora el gobierno federal está poniendo en boga eso que tú hiciste de hacer los caminos con un rodado así de huella y meterle piedra piedra ahogada en cemento y estamos viendo muchos estados del sureste en Oaxaca en Tabasco en Chiapas que el gobierno federal está adoptando esa situación y pues que bueno por su administración por haber tenido pues esa lucidez y haber en la actual administración aquí del doctor también se están haciendo muchas realidades digo yo creo que viene a funcionar por un lado por un lado y aprovechando digo dentro de la administración municipal en su momento también por ejemplo ahorita estamos viendo una política pública de gobierno del estado que es el tema de las computadoras eso lo hicimos nosotros en nuestra administración municipal si así es efectivamente y precisamente eran para chavos que estaban en el último año de preparatoria y que estaban en profesional hoy hoy al día de hoy me siguen escribiendo al perfil de facebook los chavos que ahora ya son profesionistas y me comentan pues que fue de gran utilidad esa computadora y pues ahora que yo veo esa política pública de gobierno del estado bueno creo que no estábamos tan errados creo que creo que vamos por buen camino inventamos el hilo negro pero creo que finalmente y al final del día creo que son cosas que allí están y que no fueron ocurrencias sino que también quisimos implementar políticas públicas que en su momento eran de tres años porque pues eso duraban las administraciones son políticas públicas precisamente a fortalecer la educación de los jóvenes en ese momento y yo recuerdo recibe también la cuestión de la mochila escolar fue implementada en el gobierno también cada para cada inicio de ciclo escolar pareciera que están confiando en las actividades y el ejemplo a seguir pero qué bueno que se hicieron esas acciones ojalá que yo creo que es muy importante que se le dejan continuidad a las cosas buenas en las administraciones y no se corten de tajo quienes llegan y cambian fíjense hubo un cambio radical después de su administración con las siguientes donde pues fue como tuvo así como que un lapso porque se pensó que todo lo que habías hecho en tu administración estaba mal quedan ocurrencias, quedan cosas así esporádicas cuestiones de obtención de votos y demás y ahora pues con el paso del tiempo estamos viendo y estamos platicando aquí este de manera nada preparado de temas muy importantes como ese de la mochila, la computadora los caminos que estamos mencionando de Pedro Garra por ejemplo, hoy otro ejemplo y lo traigo en mi administración fue cuando pusimos ahora sí que el primer instrumento para crear la primera banda sinfónica municipal los señores negrete de Churipitzeo acuérdense que los veían aquí en la casa de cultura plazuelas dándoles clases a niños y jóvenes desafortunadamente a lo mejor no hubo el seguimiento para continuar con un proyecto como ese pero creamos cuántos conciertos hubo de la banda sinfónica municipal aquí en el centro histórico que al final del día pues ahí están creo que hubo bastantes iniciativas por ejemplo, algo que a lo mejor pudiera parecer hasta irrelevante pero el encendido del árbol navideño pues también fue algo que iniciamos en esta administración que a lo mejor ahorita ya es tradicional muy tradicional que pareciera que es año con año pero bueno, aquí lo iniciamos por otro lado y el tan polémico tema de la alberca olímpica pues allí están o sea, yo la dejé funcionando la dejé trabajando ustedes acudieron como medios de comunicación desafortunadamente ya el último paso de la organización en la estructuración de cómo iban a entrar los chavos los jóvenes, los adultos los mayores a nadar ya no alcanzamos a llegar a ese punto porque estuvimos cerrando la administración pero después de ahí la alberca o la semiolímpica pasó a ser todo menos alberca y ahora ya sabes lo que va a ser el auditorio del recinto ferial ya se ha aprobado por la oye, pero también a ver porque te hicieron memes también del Cinemagic que ya tenemos el cine a ver sí, sí, sí esto va dedicado para todos los detractores que... pero sabe que a la vez el licenciado Eduardo Luna no es egoísta porque ahorita que va a abordar ese tema del Cinemagic de paso va a defender también al jefe Jacobo Manriquez porque no hay que dejar de de acordarnos que Jacobo también traía su proyecto de cine no, también cuántas piedras inauguramos con él también no fue piedra sí, sí, sí a ver, este yo creo que vamos contextualizando y vamos a poner estos temas por etapas y en asuntos ¿por qué? cuando hago el anuncio del tema de los cines ya estaba el compromiso hecho y establecido con una empresa en lo particular un empresario una empresa que única y exclusivamente se dedica al concepto de diversión ¿verdad? y este ya estaba acordado estaba establecido a Pénjamo que le piden una área de donación eh... comercial donde precisamente este... ellos pudieran instalar el complejo cinematográfico y además pues una... una área comercial por ahí donde pudiera servir como ancla para esparcimiento social nosotros lo propusimos hicimos el esfuerzo, se logra y si tenían el terreno y todo y estaba el terreno y todo pero hagan de cuenta que la iniciativa privada para poder invertir lana en un... en cualquier tipo de proyecto necesita la certeza la certeza de poder contar con ese bien inmueble por equis y determinado tiempo para ellos la única figura jurídica que les permitía y que les garantizaba esa certeza era un fideicomiso el fideicomiso eh... para esto el anuncio lo hacemos como a la mitad de la administración el fideicomiso se pasa un poquito más de un año poquito... ya casi a los dos años finalmente también nos agarran con los dedos de la puerta eh... ahí y no alcanzamos a concluir esa parte el fideicomiso a Jacobo se le dice se le menciona que ya llevaba mucho avance dice bueno vamos a revisar y el retoma el tema pero con otra cadena de cines con otra cadena de cines el dice el proyecto de Lalo Luna ahí lo dejo yo retomo lo mio y este... y yo hago la invitación a otra cadena de cines y el retoma el tema en ese sentido de todos los proyectos que anunciamos que anunciamos y que no se pudieron concretar y concluir pues el tema de los cines es el único y es por el único que han estado golpeando a su servidor pero ahí está la explicación ahora ahora y ahora y lo digo con con todas sus palabras como seres humanos estamos expuestos a cometer errores habrá cosas que si salgan habrá cosas que no salgan y pues para quien crea que es fácil y sencillo hacer esta labor pues los invito a que lo hagan de la misma manera que le hagan igual que sean que sean presidentes municipales y pues que nos pongan la muestra o sea que nos digan no 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 bueno es que el escribir en un perfil falso señalar y decir no porque además ni siquiera son perfiles reales muchas de las veces si 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 está más duro y duro y esta y esta como se llama aclaración la he hecho una mil veces ah pero muchas gracias pero que bueno muchas gracias sirve que me mantienen vigente me mantienen vivo la verdad es esa que bueno que bueno que ahí está y eso es lo que pasa el municipio no se dedica a dar este entretenimiento ni diversión ni es su tema solamente tenemos que ser facilitadores de que las inversiones lleguen al municipio y si podría ser un polo de desarrollo y de producción hacia el comercio pues el tener los cines porque se pone el que vende las tortas el de las palomitas la cafetería y se empiezan a mover otras cosas creo que de las intenciones fue la mejor fue la mejor no se pudo no se logró me queda claro y lo entiendo no te alcanzó el tiempo no alcanzó el tiempo y fue un proyecto que no se pudo dar y asumo la responsabilidad porque al final del día yo fui quien lo anuncié efectivamente hay otra situación que queremos aclarar y que tenemos aquí lo cual agradecemos mucho queremos que tú lo digas de voz propia la cuestión de la deuda de la deuda heredada y que sea transversado esa situación de que que fueron 150 millones que fueron 300 y luego que que Jacobo por ahí salió que me heredaron 360 y total que se fue incrementando de de 100 millones terminó en 360 cual fue la verdad y la realidad como entregaste la onda está ahí que una vez una vez acudiste con él y yo estaba tisni tisni con el tema de quién entró como vengan y tú dijiste pues que investiguen pues sí al final del día que investiguen porque pues digamos si yo tuviera algo que ver pues yo no diría ni investiguen ni nada no eh creo que el tema de la deuda es un tema que se le ha dado una importancia indebida y en qué sentido les pregunto yo qué país en el mundo no debe no debe todo qué país no tiene deuda pues hasta los estados unidos deben pero hay de deuda a deuda no 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 todo en su en su justa y debida proporción ah y conste ah y conste que no estoy asumiendo la autoría de la deuda eh no la estoy defendiendo ni estoy asumiendo la autoría pero a ver en tu criterio eh la magnitud de la deuda este ralentizó el crecimiento económico de Pénjame la verdad es que no la verdad que fue el pretexto para no eh tener una función adecuada a como la población la pedía o la requería porque mira no tengo buena memoria y bueno mira ahí te va a ver porque tú mencionaste que porque hay gente que dice ay que ya agarramos la administración toda jodida y no hay dinero y tú decías es que cuando uno asume la responsabilidad como como quien dice cuando asumes tanto los las responsabilidades y los compromisos que ya conlleva el poder entonces que no es la justificación que quien tome una administración diga es que estoy tan endeudado que no puedo hacer nada no fue pretexto chino eh si les si les gusta y les parece si les gusta y les parece eh yo recibí una deuda y más sin embargo no fue pretexto para no poder cumplir con las comunidades y con nuestro municipio que es a lo que voy revisen números revisen números revisen parámetros pero cuantas horas porque era mi primo Pepe como tisnaba que le mando un saludo a pepotas que no que este Lalo Luna fue el que más horas hizo y si no verificalo cuantos más van a se aventar son 562 en los 3 años no 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 yo la 562 562 comprobado ahí en los impresos del suroeste ah yo no traigo el dato ahorita aquí ah no son 562 en los 3 años en los 3 años ahí chequen ustedes en los impresos del suroeste están a su disposición ahí se detalla obra por obra con las fechas en que se realizaron los montos inclusive que se aplicaron en aquel tiempo si ustedes lo recuerdan licenciado Lalo Luna en la publicación se asentaban todos los datos los detalles de la obra entonces ahí están en los impresos del suroeste fueron un total de 562 obras de comunidades como la Mura porque señalan porque señalan este porque señalan el tema de la deuda se los dejo ahí para que completen la frase cuando la partera es mala jajaja 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 oye Lalo que lo digas tienes que tener la cifra así exacta cual fue en realidad al salir tu de la administración por eso oye pues se adquieren se van adquiriendo deudas pues para obras para beneficios que se van requiriendo los recursos por eso te lo presta la institución en turno panobras o x institución gubernamental cual fue en realidad la deuda que dejó Lalo Luna a la anterior administración porque se dijeron pues muchas cifras pero cual es la real mira yo recibí una deuda de aproximadamente unos 130 millones de pesos y yo pienso que yo he de haber dejado una deuda de unos 80 millones aproximadamente entonces no es cierto que son unos 360 no 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 ya se ha ido incrementando este se ha ido incrementando este se tiene que agregar ahora si que pues el resto de las administraciones que han venido pero la verdad es que no 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 voy a dejar de reconocer que yo recibí una deuda de ese nivel no puedo cacaraquear o decir que la liquide o la deje en ceros este mas sin embargo si la reduje si la reduje si la reduje si la reduje pero en términos de rentabilidad y de desempeño redujimos la deuda y se hizo mas obra y fue mas politico la situacion de la pues es que pues ya lo dije ahorita no ya lo dije ahorita entonces siempre tiene en politica siempre tiene que haber un culpable si un señalado un una persona que esta en el banquillo de los acusados pues para poder decir digo y no lo veamos ahorita veamoslo ahorita con el presidente que tenemos los neoliberales los fifi los conservadores tienen la culpa de todo lo que sucede ahorita en el país el todo lo que hace lo hace bien entonces asi es la politica asi funciona quien tiene el de la culpa el que me antecedio tirale al negro si ahi esta oiga echen la culpa al niño que al cabo no habla licenciado Eduardo no siente cierta satisfacción al ver que el parque lineal estuvo pues abandonado como un elefante blanco y que ahora ya se le esta dando un plus yo eh no le digo que diariamente pero si por lo menos cada tercer dia paso por el parque lineal y me da mucho gusto ver que por lo menos la gente pasa pasa van caminando estan disfrutando ya de ese plus que se le dio al parque lineal cual es el plus la arboleda del parque lineal y creo que las y los penjamenses estamos aprovechando ya también esa arboleda conjugandola con el parque lineal y me ha tocado ver que inclusive ya hay gente que se queda hacer así ejercicio allí en el parque lineal como que se le esta dando ya una utilidad por parte de las y los penjamenses quiero aclararlo no es una iniciativa del actual gobierno de nuestro buen amigo el doctor Juan José García esto yo lo veo como una iniciativa ni siquiera iniciativa como ya una adecuación o una costumbre de la propia ciudadanía de meterse cuando van a caminar hacia aquel rumbo de la ciudad pasar y meterse al parque lineal y quedarse allí y hacer inclusive sentadillas y cositas de esas cual fue el fin y el objetivo de este lugar precisamente que fungiera y que funja como un espacio recreativo y de esparcimiento social efectivamente cuando propusimos esta obra ciertamente me tildaron y me señalaron de loco y hasta de penitente que iba a haber un montón de accidentes que yo era un penitente que como se me ocurría en medio de dos ejes viales construir semejante monumento blanco el elefante blanco y el parque lineal está bien los parques lineales no es un invento mío por supuesto el parque lineal hay muchos ejemplos y fue hecho en esta administración los parques lineales vienen a hacer espacios de esparcimiento y de recreación y de práctica de deporte en ciudades con alta concentración de concentración de población o donde ya no hay o no existe espacios precisamente y se aprovechan entonces de allí surge la idea y por qué no también se pensó de una manera de comunicar lo que es la estación Pénjamo con la cabecera municipal cuanta gente no vemos en bicicleta que va y viene de la estación aquí el chino el chino que es de la estación podrá no 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 en su coche él desde el coche ve la gente que ve la bicicleta no me encuentro a tu hermano ahí bicicleta pues no baja todos nos encontramos ahí si entonces a Omar Omar Luna su hermano no es que yo a él lo ubico como Luis Alfredo Jiménez dice que se parece yo no sé y bueno creo que esa fue la vocación y la intención de estas obras no ir hacia allá hacer una propuesta diferente una propuesta hacia adelante y bueno creo que está cumpliendo con su función el parque lineal la verdad es que sí otro que sí te recuerdo que tuvo una función ay espérese no todas las pegamos no no todas las pegamos pero bueno pues este por supuesto no dice el dicho que espérese a los chicharrones y haga un lado a las morositas porque los chicharrones hasta mantienen saben solamente quien no se equivoca no quien no toma decisiones mire y en ese cargo y en esa función pues tienes que estar tomando decisiones a diario para bien o para mal entonces y tu cabildo te apoyó así es creo que todo muy bien este si usted se fija hay esa zona arriba ahorita por evento mucho 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 que se ha criticado al doctor Juan José García por la cuestión de la glorieta que está ahí bueno él mismo lo ha dicho hay ocasiones que la obra hay que iniciarla y dejarla que vengan otras administraciones y le den el plus que amerita y efectivamente ahí está la glorieta no tiene mayor adictamento a lo mejor nada más es un círculo que se hizo pero pues yo quiero verla de aquí a tres o seis años eso va a ser un emporio los terrenos para allá licenciado Eduardo Runa carísimos nos encontramos con que el metro cuadrado por ahí anda al tenor de los cuatro o cinco mil pesos un metro cuadrado de terreno la ciudad va creciendo para allá ya vemos que hay un fraccionamiento ahí de lujo desafortunadamente son pues asentamientos humanos a futuro por lo mismo costoso pero pues de que va creciendo va creciendo y tarde o temprano esa glorieta la glorieta del insurgente de 1917 va a venir a formar parte del parque lineal quieras o no forma parte ya en su momento bien todo es tan bonito que va a estar nombre nos va a dar gusto ir para allá claro y cuando viene por ejemplo de toda esta parte en la cuestión de comprar terrenos aquí en Pénjamo de verdad si ya está muy como dice el lejía entre cuatro y cinco mil pesos para esa zona para allá rumbo a la estación entonces bueno él no me va a dejar mentir cuando cuando el proyecto ya está sacando cuentas de veredas pero te rindo mira piensa de cuántas escenarias tenga ahí el chino no cuando el proyecto del cine ahí donde está construyéndose el espacio de la procuraduría de justicia donde va a ser la ministerio público si en ese tiempo eso costaba 10 millones de cuadrados de cuatro o cinco mil pesos yo creo que ahorita no no, yo creo que anda con los seis mil a los cinco mil y no me van a dejar mentir los que tienen propiedades por ahí así de caro Pénjamo es una ciudad muy cara aquí el centro aquí estamos ahorita con unos diez, doce mil pesos metro cuadrado metro cuadrado pero mira chino nomas que abordamos otro tema yo aquí si quisiera dejar bien en claro una situación y lo dijo atinadamente el licenciado Eduardo Luna no es función del municipio del gobierno municipal atraer y administrar cuestiones de diversión los cines son obra de una empresa particular y aquí quien debe de entrar es un particular yo siempre lo he dicho aquí hay mucho capital a ver pues les gustan hacer negocios donde no haya tanto riesgo como algo más seguro para eso están los estudios de mercado y a lo mejor un buen estudio de mercado nos demuestra y nos acredita que un cine si puede funcionar como el licenciado decía con sus respectivas anclas si ponen nada más el guacalón ahí del cine pues a lo mejor no pero si le meten el ancla que ya está por ahí el Oxxo o cualquier otra carajada de esas seguro que eso no pero por ejemplo en el estudio que hicieron a nivel de dependencia si tiene mucha viabilidad tiene viabilidad y tan tiene viabilidad por ejemplo hay poblaciones como la ciudad de Acámbaro que es mucho más pequeña que Penham tienen menores ingresos menor número de población si en todos los sentidos es mucho más pequeño y mas sin embargo tienen su complejo de cines en Acámbaro entonces y lo tomo como ejemplo porque al final del día pareciera que a veces tendemos a demeritar a Pénjamo como ciudad como que no es mercado como que no hay un mercado potencial así es creo que digo desafortunadamente no sé qué ha pasado que aquí a lo mejor no hemos logrado contar con algún tema como esos en ese sentido de manera comercial pero Pénjamo está para para ya tener un desarrollo en ese sentido por ejemplo hay un dato por ahí una estadística ahorita con el tema de todas las maquiladoras y todas esas empresas que se dedican al ramo automotriz y de mucha de nuestra gente que va a trabajar a esas empresas este se habla de una derrama aproximada aproximada de 20 millones de pesos semanales aquí en el municipio o sea que ese dinero le ingresa a bastante gente porque van y trabajan allá y cada fin de semana pues trae pues traen este una cantidad de ese tipo no para yo creo que no nada más para diversión sino pues para todo su gasto yo creo que la cuestión del esparcimiento pues es algo que el ser humano buscamos de manera habitual para alegrar el espíritu si claro ven tantos aquí igual que en Santana la Piedad y otros municipios está lleno de lugares de micheladas con las caguamas como dice tu amigo Amaya son lugares de esparcimiento a ver y aunque lo digamos y lo tomemos de broma a ver en la pandemia que pasó se dejó de producir cerveza cerraron fábricas que dijeron vamos a controlar el esparcimiento la recreación y vamos acortando un poquito el flujo de la cerveza se disparó a 100 pesos una caguama a 100 pesos una caguama y aún así la compraban y que pasó no hay ningún problema no 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 pero a lo que voy lo que quiero decir es que cada quien con su dinero hace lo que quiera pero al final del día que fue lo que pasó que quiere decir que había gana para destinarle a las caguamas que a lo mejor se dejó de prescindir otras cosas en la familia si entonces este pero eso a nadie le importa si por eso lo aclaré por eso lo dije cada quien gasta su dinero ah si abonando a lo que estamos hablando fíjate que aquí en Pénjamo hubo muchos años donde la feria no fue tan trascendental a nivel regional unos años para acá se empezó a detonar el espectáculo de la feria como tal con un precio unitario módico y reventó tan así que fue la número uno yo me atrevo a decir que venía más gente a la feria de Pénjamo que a la de la 4 no hay que decir de la PIDAD y de otros ciudades de los lados de la región se puso como muy importante aquí que detonó economía en todos los penjamenses en toda la ciudad estacionamientos lugares de esparcimiento la gente se venía temprano para ver el espectáculo todo eso y eran solamente una semana después se hicieron 10 días pero todo eso reventó a nivel regional no solamente local de aquí de Pénjamo todas las... yo me llegué a encontrar gente de Penjamillo de Puro Andiro hasta de Alto Tónico venía gente aquí de Jalisco mucha gente y caemos al mismo punto el municipio como facilitador como impulsor del desarrollo económico de la ciudad el municipio que es a lo que voy no es su función del municipio pero al final del día es el facilitador y el regulador miren por ahí tengo voy a buscar lo siento que si lo voy a localizar es un video es un video que se le realizó por ahí al licenciado Jacobo y fue precisamente cuando se abordó la otra escapada vamos a llamarle así que se dio de los cines él decía que por ahí lo que había sucedido que no no se había llegado a un consenso con el propietario del terreno y él lo tenía ubicado precisamente ahí un lado del parque lineal viniendo de la estación es un terreno propiedad de un empresario de la piedad Michoacán aunque todos sus negocios los maneja ahí en Santana Paco a litio hombre que no se había llegado al consenso sobre la posesión de ese terreno en consecuencia si no había el terreno la empresa dijo yo no tengo terreno no me estás facilitando y ahí te ves inclusive el propio Jacobo Manrique Romero mencionaba lo que dice el licenciado Eduardo Luna que se había hecho el estudio de mercado y era factible al 100% pero esa fue la realidad no se llegó al consenso con el terreno exactamente para ese tiempo ya el sitio que había destinado el licenciado Eduardo Luna ya estaba por ahí facilitado a la Procuraduría de Justicia y al final de cuentas pues también es un buen uso es un buen uso el que se le va a dar sin duda ninguna es Procuración de Justicia bueno pues vamos a dar lectura a algunas de las gentes que nos están haciendo el favor de vernos licenciado vamos a ver vamos a ver vamos a ver el montón de auditorio que tenemos vamos a ver que si podemos contestar que no que si sabemos que no sabemos dice Alexis estar Aguilera dice y yo que bueno no lo mencionamos a quien Alexis Aguilera entonces era familiar tuyo no a mi se me hace que si si a mi se me hace que usted debe estar peleando la herencia ya corte a terreno si a cuanto dijo el metro para que sepa Gustavo Pacheco licenciado aprovechando la ocasión no tiene información actualizada sobre cuando llegan las vacunas anticovid para adultos mayores aquí en Péjamo yo que ya la semana que entra hombre ya no se preocupen ahí viene ya y viene ya Graciela Ledesma envía saludos a la Luna muchas gracias saludos eh Víctor García dice un fideicomiso para que para robarse una feria jajaja no pues era para otra cosa muro falso eh muro falso pero le agradezco le agradezco mucho amigo Víctor García no se quien será pero bueno siempre están pendientes de nuestras transmisiones se le agradece pero hay que saber para que es un fideicomiso un fideicomiso no roba el fideicomiso se hace para otras cosas bueno hay que tener un poquito de información Carmen Tinoco te envía saludos muchas gracias saludos Carmen si Salvador Jiménez reciba saludos de mi mamá Tete y mío aquí lo estamos viendo eh a los tres y a mi amigo Raro Luna de los conejitos ah saludos mi chava sí también también envía saludos al sur oeste nuestros amigos de Santana Javier y Enrique Cabrera por ahí vamos a Santana llegando hola buenas tardes buenas tardes regidorazo número uno no 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 por cierto trae una oiga mi quique de veras lo voy a regañar los primeros y los principales impulsores del perro negro del perro negro pero la verdad es de reconocerse esa parte de esa iniciativa y creo que es muy buena al final del día el de la maraña el perro negro es un icono al final del día es un icono que le da identidad el programa se llama al otro lado del puente ya ve usted amigo Luis Alfredo Jiménez el nieto del rey como aquí en Bénjamo se le respeta al perro negro y aquí el licenciado Luna lo está diciendo y si cierto nos tocó fue en su administración cuando se inauguró el primer monumento al perro negro al perro negro allá en Santana Pacueco caramba si era delegado por ahí Quique Cabrera y me acuerdo que por ahí Javier su hermano hasta se echó la canción del perro negro y luego se estaban peleando por ahí con el lobito por cantar la canción del perro negro venía una muchacha corriendo por todo el puente viejo el puente viejo el puente cabalas venía corriendo llorando y la gente voltó pues que pasó que pasó no pues era Lupita que venía atravesando el puente llorando es muy buena muy buena esa canción si no mal recuerdo fue el 14 de septiembre del año del 2013 fue el último año del licenciado Eduardo Rubén de la presidencia y pues ya de ahí ya el perro negro ha sido muy polémico Rubén Nortado nuestro amigo propio la idea y puso otro ya sobre el sobre el parque metropolitano y fíjese que pero ahora ya los quitaron pues hicieron un perros ahí parecía como loco Rubén Rubén consiguió inclusive que viniera toda la familia de José Antonio un saludo allá hicieron un evento todo pero el primero fue el de los Cabreras el de los Cabreras y se lo robaron también también se lo llevaron por ahí van a estar en el jardín de alguna casa hombre ¿qué pasó? ¿qué pasó? estamos bien muchas gracias les quiero que les retiren no hombre estamos bien gracias gracias pues vamos entrando a lo que le gusta aquí a Luis que es la grilla política queremos saber tu opinión yo pensaba que ya se había terminado no no hace minutos aquí lo bueno y vamos a mujer mujer bájale un poquito nos vamos a tardar otro poquito así es que bueno 15 minutos 15 minutos vamos a robar de tu tiempo un saludo ahí a toda tu familia sí gracias todo el respeto antes de entrar en el tema es este sin ningún compromiso para usted licenciado Eduardo Luna eh si usted no no quiere contestarle al chino a él en todo su derecho yo creo que el auditorio también lo va a entender de que son cuestiones que a veces hasta por respeto institucional porque le va a abordar el tema de las campañas con toda seguridad Y le da la More. ¿Y hace mi cara? ¿Cómo le hace la More? Y el tispo solo le more. ¿Cómo dice nuestro amigo el de la tienda? Rochita. ¡Hombre, ese Rochita! Por cierto, es fan de Eduardo Luna también. Ahí tenía del gobernador todavía algunos ejemplares. Sí, todavía hay del informe. Tiene como unos 50. Todos los que le dejaron. Bueno, pues hablando de la cuestión política. Se iniciaron las campañas aquí en el municipio de Pénjamo. Pues con la grata sorpresa que hay una gran baraja en la diversidad para la elección. Para la próxima elección del 6 de junio. Rumbo a renovar la presidencia municipal aquí en el municipio. Creo que Pénjamo está listo, presto y dispuesto para que sea una persona con visión, con la capacidad necesaria para detonar a Pénjamo. Como ya la ciudad, como lo mencionaba aquí el licenciado, no el pueblo, sino la ciudad y el desarrollo que Pénjamo necesita y merece en toda la extensión de la palabra. La diversidad es mucha. Tenemos que se arrancó con Pedro Chávez Arredondo por parte del PRI. También está nuestro amigo licenciado Margregorio Mendoza Flores, Goyo Mendoza, por el Partido Acción Nacional. Tiene un reto muy importante y muy trascendental en renovar esas administraciones panistas que hicieron época con Erández y Bermúdez, con la Loduna que tenemos aquí presente, con el doctor Juan José García López en su segundo periodo. Entonces también está como opción del Partido Verde Alejandro Flores Razo, el Puma, quien viene de militancia y de extracción panista. La gente lo conoce y no demeritamos el trabajo que también está haciendo Alejandro con su gente. Y es otra opción para los electores. Está un cuarto que es la señora Rosa María González, conocida aquí en el municipio como Rosas Chanclas, perdón de la palabra, pero bueno, está por Movimiento Ciudadano. Pero fíjese que es un orgullo que le digan Rosas Chanclas. Sí, su señor padre, que en gloria esté, mi padrino, don Carlos González Chávez, así le decían en Chanclas. ¿Qué creen que me dejó de herencia? Unas Chanclas. ¡Oh, fíjense! Un zapatito. Un chapatito. Sí, le decían en Chanclas porque nunca acostumbraba a amarrárselas. Y pues a mí se me quedó de herencia, yo tampoco acostumbro a amarrárselas. Ahí ves que ando, así como ahorita todo trajeado y veanlo. No la van a decir al rato, el Lick Chanclas. Lick Chanclas, sí. Un orgullo, Rosita. Aquí va su señor padre, aquí por siempre. Y como quinta opción, bueno, pues tenemos a la compañera de los medios que por fin el partido del trabajo recayó en Bernadé la responsabilidad de abanderar este partido como opción. Y pues nos falta que el día de mañana... Pero está también Nueva Alianza ya, con el profe Fabricio. Fabricio, Fabricio. Pero está para mañana, que supuestamente le entregan entre las... La una de la tarde o las seis, o el sábado, a Juan José Valver, Reyes, a Che Valver, por Morena. Esta situación, entonces, pues la baraja es amplia, licenciado. Sí. Para que los electores elijan y vean muy bien cuáles son las propuestas, la planeación, la planilla. Porque ya la gente se fija no nada más en el candidato. En la planilla como acompañamiento tal. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones, tú lo sabes, ya fuiste presidente municipal, también recaen en la gente que te ayuda. El presidente no puede hacer todo. Solo es un error ver o decir que el presidente todo es culpable de todo. De todas las situaciones, si te acercas contigo y el de comunicación no manda los boletines, pues el presidente no tiene la culpa. Sí, pero eso no tiene el alcalde. Y nosotros como medios, pues nos enfocamos a que el presidente... Oye, pues no, no me invitaron. Bueno, tiene él... Delega las funciones, como cualquier empresa. Como nosotros también, como pequeñas empresas, pues delegamos funciones a la gente que tenemos cercana. Entonces ahora la gente está viendo quién llevas en la planilla y quién es la mejor propuesta, la mejor cabeza. ¿Qué piensas de esta situación, de esta baraja que se está dando ahora y se politizó mucho? Ven, ¿no? Imagínate siete candidatos con las planillas. Decían en Santana, bueno, no sé, a ver tú dime, que ya hay más candidatos que habitantes allá. Yo creo que eso fortalece la democracia. Yo creo que esa es la primera lectura que debemos de tener. Fortalece la democracia, ¿por qué? Porque hay una mayor diversidad de propuestas. ¿Sí? Pero te iba a preguntar, la gente no quiere participar, ahorita no se sabe por si el tema de la pandemia o esto. ¿Tú cómo verías que se le tiene que llegar al penjamense? Tú que ya lo conociste tres años. ¿Cuál es la necesidad que tiene el penjamense? Híjole, es que el tema de la política resulta muy controversial, por utilizar una palabra. Porque al final del día creo que la población siempre va a tener una expectativa de desempeño de quien encabeza en ese momento la presidencia de la universidad. Que es a lo que voy, este, es generalizado el no hacen, no cumplen, no hago, no cumplo, este, falta esto, falta aquello. Quedaste en hacer esto, quedaste en hacer aquello. Y pareciera que todo se queda en falsas promesas y pareciera que el ejercicio público está destinado a esa parte, no a pedir, a solicitar el voto y no dar un cumplimiento y un seguimiento a las propuestas hechas en campaña. Es importante que la ciudadanía analice, evalúe el contexto, el entorno y las condiciones tanto locales, estatales, nacionales y mundiales. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Pues simple y sencillamente que hace qué tiempo el petróleo andaba en menos no sé cuándo. Y a lo que voy, y a lo que es, hace seis meses, menos no sé cuánto. O sea, ¿qué quería decir? Que ni siquiera era rentable tener en almacén crudo, el crudo de petróleo. Entonces, recuerden que somos una economía petrolizada, si se vende el petróleo, si tiene buen precio, hay ingresos para el país y si no, no hay dinero. Entonces, creo que al final del día, el desempeño de todos los servidores públicos es en función de muchas de las cuestiones de ingresos a nivel nacional y se ve reflejado aquí. Por lo tanto, pues, quienes más sienten y ni más resienten un buen, un mal desempeño, un medio desempeño, pues es la ciudadanía aquí en lo local. ¿Y quién es la primer cara ante todos esos temas? El presidente municipal. ¿Verdad? Y retomando en ese sentido la pregunta, pues, siempre hay un dejo de, como de desempeño, de falta de cumplimiento, no a todos los compromisos. De allí viene todo ese tema que ahorita, si bien dice la gente, pues es campaña, ya vienen por el borde. Este, sí, ahorita bien saludadores o bien sonrientes, ahorita sí nos dicen qué van a hacer, qué van a deshacer. Creo que, yo creo que nadie se levanta pensando en ver en cómo deshaces o en cómo no haces algo de provecho para el municipio. Pero, mira, ahorita está en boga el tema de que hay regidores de primera línea, o sea, la primera regiduría, que para la vista de muchos ciudadanos están como en el tema de que como ya están en la primera, ya ni trabajan, porque ya tienen asegurado una posición en el gobierno. Entonces, cuando tú estabas, ¿se podía modificar la planilla hasta el último momento de la campaña o cómo era en ese tiempo? Este, se podía modificar hasta el momento del registro, y no lo traigo muy muy fresco en este momento, pero hasta ese entonces todavía podías modificar. Ahorita la ley, no la he leído, la verdad, este, si hago una opinión estaría totalmente erróneo y equivocado. Fuera de contexto, pero, este, yo creo que en esa parte, el candidato, pues, debe de ser responsable de cómo conforma su planilla. Sí, 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 o sea, por supuesto, yo creo que en ese sentido, a quién le haces la invitación, este, a quién le invitas a sumar esfuerzos, si a quién le invitas a pedir el voto, yo creo que esa es una labor que se debe de hacer muy minuciosa, ¿no? Y entonces es ahí donde, pues, debes de hacerle la invitación a personas que precisamente te ayuden y te abonen a la labor de gobierno. Si ustedes recuerdan, no voy a decir cuál, pero hubo una administración en la cual, ya en ejercicio del poder, el ciudadano presidente municipal, lo que usted decía, Chino, descargó, descargó, como debe de ser, buena parte de sus funciones, pues, en parte de su administración, lo que no fue dable, que descargó mucho más de ellas. La consecuencia, esa administración que prometía mucho, mucho, un fracaso. Que si aquel alcalde hubiera estado ahí, puesto, presto y dispuesto, no, hombre, otro gallo hubiera sido para su administración. Desafortunadamente, desatendió muchas de esas cosas. ¿Qué ocurrió por evento en la administración de Eduardo Lónez Zarrarazzo? Si ustedes lo recuerdan, fue un alcalde que tuvo una mano firme hacia todos y cada uno, de los directores de área, hacia todos y cada uno, de los subdirectores, hasta con los de tropa, pero siempre vimos una mano amiga también hacia ellos. Consecuencia, yo no vi, yo no vi que al menos durante la administración de Eduardo Luna, fueran tantas las demandas en el contencioso administrativo, como las hemos visto en los últimos seis o siete años. Es ahí donde coincido con él. Quien sea un alcalde, quien sea el alcalde, y el candidato, debe de seleccionar muy bien a las personas que van a estar coadyuvando con él, sin perder, desde luego, ese ejercicio, ese ejercicio tan primordial que es de saber gobernar. Yo recuerdo que Eduardo Luna decía, hay que saber gobernar con firmeza, pero también con cierta tolerancia. Pues ya está puesto todo, licenciado, ya tienes, ya has escuchado las propuestas de los siete candidatos, no, apenas estás conociendo de algunos. Había escuchado algunos, sí, sí los había escuchado. Son siete las opciones. Sí, son siete, la verdad es que sí, es una gama muy amplia. Yo creo que sin temor a equivocarme, va a ser la primera elección donde más candidatos estarían contendiendo. Sí, creo que sí. No, ríjano, sí, sí, sí. Es histórico, pues, por eso lo mencionamos. Sí, es histórico. Va a haber una pulverización del voto. También eso va a ser algo muy importante. Sí, sí, sí. No es cerrado. Sí, o sea, por supuesto, habrá quien diga, voy voto por aquí, voy voto por acá, voy voto por más allá, ¿no? Entonces, creo que va a haber una, como ya lo mencioné, una pulverización del voto y eso es lo que va a estar pasando. Es importante que participen también los candidatos o estas personas porque al final del día hay que reconocer algo. Todos ellos son personas que han sido parte de la política activa del municipio. Pero también hay una particularidad que, Gregorio fue secretario de tu ayuntamiento y Paul también fue parte de una dirección, si no me recuerdo. Desarrollo social. Desarrollo social. Yo creo que hay quien aspira a seguir creciendo políticamente hablando. Ellos esa personalidad y esa intención han manifestado, ¿no? De seguir creciendo, de seguir siendo parte primordial o esencial de la vida pública del municipio. Allí está, han hecho un trabajo que el día de hoy les ha arredituado en ir luchando, ir trabajando, ir compitiendo por esa posición hacia adentro del ayuntamiento. Cada uno dentro de la que va encabezando. Porque, mira, da vueltas la vida y, por ejemplo, a ti mucha gente te quisiera ver como un candidato a diputado local o federal en un futuro. Y, por ahí, hemos visto también que en la trayectoria... Ya estás adelantando al México. Ah, por eso, ya estamos, ya estamos. Mira, aquí están diciendo que ya te dieron un billete. Oye, pues, estamos en elecciones, ya estás aventando. Ya le estamos haciendo campaña para... Ya está futureando el chino. No, es que, mira, también se sabe que Pauta Foya puede traer aspiraciones. Siempre ha tenido aspiraciones. De hecho, en una ocasión se lanzó de precandidato a la presentación local. Deja que llegue primero. Bueno, la... Entonces, capaz que... El diré ya lo tiene. Ajá. Vamos a ver qué... Capaz que irá futoreando, este... Busquen una posición más adelante de... A ver, mi chino, a ver, mi chino. Esa no te la voy a comprar. Ahí ya quiere amarrar navajas, ¿verdad? Bueno, quiere amarrar navajas de un supuesto que aún no, ni siquiera llegamos. No, no, no. Primero que nos vacunen contra el COVID para poder llegar. Primero que nos vacunen contra el COVID para poder llegar. Y luego ya en esa nos veríamos, ¿no? Sí, ya se levantó mucho. ¿Pero si te la tenía más adelante una posición de ese tipo? Mira, este, yo creo que... Yo creo que la vida pública siempre llama la atención, ¿no? Este, siempre llama la atención en qué sentido. Este, la conoces, estás. Y finalmente, como lo he dicho, no solamente el día de hoy. Para poder ser parte de las decisiones y de la vida pública de donde perteneces, no hay cómo participar. ¿Sí? Yo quiero dejar mi legado, quiero trascender o quiero hacer esto por el municipio, por el distrito al que represento. Pues tengo que estar ahí para poder hacerlo. Si no, finalmente, pues no hay cómo, ¿no? Oye, pero cómo no hablas de la candidata de tu partido a la local, ¿verdad? ¿De quién? ¿De cuál? ¿De Liseida, pues? ¿De Liseida, pues? ¿De Liseida, de Liseida? Ah, por cierto, un saludo a Liseida. ¿De Liseida? ¿No no habla, pues? Ah, otro porque aquí andaba. No, 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 no. Bueno, bueno. Yo la vi, yo la vi el día de ayer. Por cierto, andaba con su señor padre, Chon Magdaleno. Un saludo a los dos. Ese Chon, acuérdese de cuando se iba a caer ahí en las pirámides, ¿eh? No, esa está de lujo, ¿eh? Que decían, ya le bajó el Chon. Está buenísima esa. No, hombre, qué bárbaros. Fíjense ustedes que en todo este devenir, estaba acordándome ahorita de un gran panista aquí en Pénjamo, don Rosendo Rojo. Él traía una frase que decía, El que aspira, respira. Y si Eduardo Luna respira, pues también aspira. Por consecuencia. Por consecuencia. Por cierto, fíjense, estamos aquí en un espacio vecino a donde muchos años tuvo su negocio don Rosendo Rojo, aquí al otro lado. Luego, luego, donde está ahorita el Centro Comercial Victoria. Ahí tenía su mostrador de madera, viejito el señor ya, su mostrador, con su hija Victoria, que siempre estuvo ahí, su brazo derecho. Y don Rosendo Rojo veía pasar a todos los que iban a la presidencia. Y eso sí, bueno, para jalar. A ver, ¿de dónde viene? No, pues de la presidencia. Ya fue a ver ese quién sabe qué. Usted una hacia aquí, Acción Nacional y todo. Porque a don Rosendo le tocó, pues desafortunadamente, picar piedra y vivir la época de los gobiernos privistas. A don Rosendo no le tocó ver el éxito de Acción Nacional. No le tocó lo bueno. No le tocó lo bueno. Pero es siempre lo que dice. Pero es en grosa milla. El que respira, aspira. Y así va a ver, ¿qué? Claro, o sea, sí te tocó el proceso bien cerrado donde se dice que fue muy poquitos votos, ¿no? Para que llegaras a la candidatura. Bueno, es que recordemos algo que la militancia en estos momentos pide, añora y sobre todo, pues hasta exige. Es que precisamente haya los procesos de elección de los candidatos. Donde, pues cada miembro activo, que ahorita ya no son miembros activos, ya nomás son militantes. Este, cada militante, pues puede expresar su sentido hacia los candidatos, al precandidato, en este caso es un precandidato. Y votar por el de su mayor agrado. Y por qué no, vienen a ser también representantes vivos de lo que la gente opina hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues yo escucho que fulano sería un buen perfil, o escucho que perengar. Entonces ellos, a su vez, lo llevan hacia el interior del partido con su voto. ¿Verdad? Pero miren, es lo que yo veo que hay políticos que todavía no les cuadra esto que me estás diciendo. Porque hay, los medios de comunicación y la militancia, al final del día expresan un sentir ciudadano. Y cuando los políticos no entienden esto y están en contra de no escuchar a estas voces que les hacen los cuestionamientos, porque son los cuestionamientos que la sociedad les manifiesta, piensan como que es un ataque en contra de ellos como si estuviéramos en contra de los proyectos que pudieran presentar. No se dan cuenta que en vez de verlo como algo negativo, es algo positivo, porque te están diciendo lo que la gente quiere. ¿Por qué no? O qué debes de cambiar, ¿no? Para que más bien sea por qué sí, ¿no? Por qué sí debe ser, por qué sí. La apertura y el criterio de cada quien, ¿no? Así es. Sí. Yo creo que desafortunadamente mucho de esto es, pues, me conviene, lo escucho. No me conviene, oídos oídos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Hay personas que les gusta la política bastantísimo, quisieran ser, quisieran figurar, y pues a veces no se les da. No sé cuál sea la razón, ¿no? ¿En qué estará eso? De veras tú que los dices, hay unos que hasta te bailan y te zapatean y ni quién los pegue, y hay otros que nada se paran y hasta las moscas lo siguen. Dice, reza otra frase, ¿no? Que el que nace pa' maceta, del corredor no sale, ¿no? Entonces, sí. Y la empatía de cada persona. Sí, no, o sea, finalmente yo creo que el tema de la política es algo bien complicado. No hay fórmulas, no hay fórmulas, no hay una fórmula escrita para poder llegar a ser candidato, presidente municipal, haz esto, ¿no? Para poder llegar a, no, todo. Muchas de las veces es trabajar, construir, también es coyuntural, depende del contexto, ¿no? Entonces, pero pues así es la política. Finalmente la política debe de ser vista como la parte esencial que influye en la vida pública del lugar donde vivimos, ¿no? O donde nos encontramos al final del día. Bueno, pues, Luis, tenemos que despedirnos, en las campañas pasadas nosotros tenemos... Yo te he cachado, Luis, ¿no? No, yo te he cachado viendo la política desde muy lejos. Te he encontrado en eventos muy lejos ahí donde lo ves así como a lo largo del panorama. Ajá. Pero llevas un tempecito así, ¿le vas a entrar más adelante o... ¿O te vas a mantener? Sí, sí, sí. Sí, sí, es chino. No sé qué diga el código de procedimientos electorales o como se llame, me voy a hacer un testamento. O me dejas el reto de que ande checando más adelante. Yo creo que, mira, chino, este... Yo creo que a todos, este, los que participamos en esto, yo creo que sí nos gustaría estar siempre de manera activa en la vida pública. Pero, este, más sin embargo, en mi caso muy particular, este... Proyectos personales, pues, también me tienen, de cierta manera, ocupado, atendiéndolos y, pues, trabajando en ello, ¿no? Este, ¿me llama la atención la vida pública? Sí. Sí me llama la atención. Este, ¿nos gusta trabajar? ¿Nos gusta participar? La respuesta es sí. ¿Cuándo es el momento? Ahorita no te lo sé decir. Si es en esta que viene, en la otra, en la otra. Entonces, este, esperemos que muy pronto podamos estar participando, ¿no? Al final del día, el gusanito allí está. Sí, sí, allí está. ¿Para qué te voy a decir que no? Yo creo que lo estamos viendo. La diversidad de candidatos que hay ahorita y de propuestas y la efervescencia que se da es fruto, precisamente, de que, pues, mucha gente nos gusta participar en la vida pública y, pues, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. ¿Veja usted a Pedrillo Chávez? De mi edad y todavía ande en la... Bueno, simplemente el Chevalver, veálo. Más grande que yo, y allá anda. Con más ganas el señor. Sí, sí, sí. Vamos, le vamos. Leo que lo ando buscando porque quiero que me diga dónde compró esas mallas para que los cuervos de la nación no se me acerquen. Bueno, pues, tenemos que despedirnos agradeciendo, como siempre, la amabilidad y el tiempo y el espacio. No, ahora, por estar aquí con nosotros, el licenciado Eduardo Luna, más conocido como Lalo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo y tu espacio. Y, pues, dejarte el uso de la voz para que mandes un mensaje a todos nuestros amables teleauditorios, que es muy amplio. Estamos en toda la región y con muchos paisanos que nos ven allá, más allá de nuestras fronteras. Adelante, por favor. Muchas gracias, yo creo que, aunque a lo mejor el auditorio no lo va a pensar o creer así, fue un rato espontáneo, no teníamos contemplado venir a participar al día de hoy al evento, así es, efectivamente. Eso fue una cuestión espontánea. Más sin embargo, creo que pudimos expresar bastantes puntos de vista y a lo mejor despejar ciertas dudas, ciertas nubes que estaban por ahí, ¿no? Entonces, gracias por ese espacio, por la invitación. Tenía rato también que no hacía esto, la verdad sea dicha, tenía ratito que no. No, es que no me sentaba a dialogar de esta manera, pero yo creo que es un gusto. Es un gusto al final del día estar haciendo esta labor. ¿Por qué? Porque finalmente el poder expresar una opinión, emitir, ahora sí que un juicio de valor, pues creo que también es importante y sobre todo que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Porque muchas de las veces nos quedamos con una imagen, con una interpretación de los hechos, ya que difícil es cambiarla, ¿no? Que difícil es cambiarla, pero finalmente creo que esta es la labor de los medios de comunicación. Dicen que puedes hacer de 10, 9 cosas buenas, y si es una mala, ahí se ve la que se queda. Se borra el resto, se borra el resto, ¿no? Bueno, pues Lalo, nuevamente agradecerte, Chino, tu presencia, licenciado. Pues, ¿qué les puedo decir, amigas y amigos? El Chino estaba preocupado porque no encontraba temas que abordar que pudieran, pues, llamar la atención de todas y cada uno de ustedes. Dije, mi Chino, hombre, ahorita empezamos, Andrés, las vacunas, las campañas, y a ver qué más carajos. Y en eso que vamos bien, pasar a Eduardo, vengase, vengase. Y pues ahí está, vi con mucho agrado que el auditorio estuvo muy nutrido, vi muchos comentarios. Pues, enhorabuena, y pues muchísimas gracias, licenciado Eduardo Luna, aquí en su casa. Gracias a ustedes, saludos, Luis. Pues, que no se pierdan los programas que siguen, porque dejamos que se vea en el quintero, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, pues, a nombre de mis compañeros, del licenciado Francisco Camarillo, del suroeste de Guanajuato, de Luis Aguilera, el Chino, del Pénjamo Beast, de nuestro invitado especial el día de hoy, Eduardo Luna, muchísimas gracias. Gracias. Su servidor y amigo, Guillermo López, de Panorama Bajío, les agradezco el favor de su atención. Los esperamos en la próxima, pásenla bien. Hasta luego. Aprovecho. Aprovecho.